Y al venir Cristian, ¡Adiós! Llegan patrullas nuevas a Cajeme. Llegaron a Cajeme varias unidades policíacas de doble cabina modelo residente, con los logotipos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las cuales están en exhibición en la Agencia Automotriz de la Chrysler por la calle Jalisco y Guerrero. Probablemente pertenezcan a las unidades anunciadas esta semana por el Director de Seguridad Pública, Isaac Apodaca Lauterio, que vendrán a ayudar a la vigilancia de los cajemenses y que pudiera entregar en los próximos días el alcalde de Ciudad Obregón, Rogelio Díaz Brown. Esta semana vienen notas muy importantes, 20 unidades nuevas equipadas y viene el reconocimiento a 12 guardianes del orden que han capturado, a lo que ya mencionábamos, a personas peligrosas.